El vídeo de hoy va a ser un vídeo diferente a lo que suelo hacer normalmente y últimamente en el canal porque hoy vamos a hablar sobre edición. Sobre edición va a ser básicamente una explicación de cómo he hecho una foto, que es una foto que me habéis pedido bastantes que explique, y es esta foto de aquí. Así que... Andreas, pesado, deja de hablar. Vamos al ordenador. Estaba buscando el trípode para poner la GoPro... ¿Te callas? Estaba buscando el trípode para poner la GoPro, este que tengo aquí, y estaba en plan... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Buscando esto que nos ha pasado siempre, ¿no? De tener algo en la mano y buscarlo. ¿Dónde estará el trípode este, de verdad? ¿Dónde estará? Y me ponía así a pensar y me lo pasaba así por delante de la... Y no me he dado cuenta. Y yo... Si es que tengo esta pieza, tengo el trípode, me falta el... Ah. Bien, chicos, pues ya estamos aquí en el ordenador. Bien, pues vamos a empezar a explicaros qué es lo que yo tenía al principio antes de empezar a editar. Vamos a empezar a quitar todo. Vamos a quitar todo. Todo lo visible. Esta sería una de las fotos principales que yo tengo, ¿vale? Luego aparte me hice otra foto. Esta es la foto que yo me hice al principio. ¿Veis? Esta que veis aquí, que la estaréis viendo, imagino que aquí abajo. Me hice dos fotos. Me hice esta foto y me hice esta foto. Bueno, me hice a mí no, me hice a la tableta la foto. Yo tenía que hacerme la foto desde el mismo ángulo de incidencia de la cámara con el suelo donde yo estaba, con el mismo ángulo con el que yo iba a hacer la foto a la tableta para que la imagen luego quedara real. De esta manera lo que hice fue poner el lápiz en medio de la tableta para poder enfocar al sitio donde yo iba a estar en verdad y hacer diferentes fotos desde diferentes ángulos para que cuadrara mejor con la foto que yo me había hecho tumbada en el suelo. Lo primero que hice fue crear una capa nueva en la que quite el lápiz. Me puse a clonar, cloné, cloné, cloné y al final pues quite el lápiz de ahí. Una vez que tenía hecho esto pues quedaba ponerme encima e integrarme con la tableta. Después lo que hice fue abrir esta foto y como veis aquí, ahora lo he deshabilitado pero voy a habilitarlo, creé una máscara de capa, una máscara de capa para recortarme del fondo. Una vez que tenía esto pues me pegué aquí encima, ¡pop! Encima de la tableta y veis que esto no queda nada real, está como si yo estuviera flotando. Este dibujo, ¿cómo hice este dibujo? Pues este dibujo primero lo hice aquí, lo hice aparte en un documento aparte y lo hice sin distorsionar y sin nada. Una vez que tenía esto lo importé a este documento en el que yo tenía mi tableta y lo deformé, os lo voy a enseñar como lo hice. Os lo deformé con la herramienta control más T que es la de deformar, con la tecla de comando o control pulsada y tirando de las esquinas vas deformando esto para darle la perspectiva que tú quieras. Entonces yo lo giré y lo deformé para que quedara con la perspectiva de la tableta. Una vez que tenía eso me di cuenta de que a esto le faltaba algo y le metí bastantes filtros que hacen que se vea de así tan llamativo a así. Lo primero fue que le di unas curvas, le bajé la luminosidad porque no era natural que estuviera tan 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 iluminado, perdón, tan tan... ¡Ay, leches! ¡Leches, carga! Por favor, Photoshop, que estoy grabando. Le metí primero una capa de curvas para que cambie la luminosidad, luego le metí ruido, porque voy a ver si puedo ampliar para que lo veáis, y luego le metí un poquito de ruido para que se integrase mejor. Una vez que tenía esto lo que hice fue poner unas acuarelas que saqué la foto de internet y las puse también deformándolas con la perspectiva y recortándolas del fondo con una máscara de capa, las puse aquí. Ahora lo que pasa es que, si os dais cuenta, la profundidad de campo que hay es mínima, o sea, la zona enfocada es un centímetro, un centímetro de la imagen. Con esto yo tenía que conseguir que lo que estuviera en ese rango estuviera enfocado y lo que no estuviera desenfocado. ¿Qué es lo que hice? Pues me fui elemento por elemento de los que yo había metido, por ejemplo, este soy yo, ¿no? Pues lo que hice fue, si os dais cuenta aquí, pone galería de efectos desenfocar, lo que hace es que, ¿veis que la parte de atrás de mi cuerpo, toda esta parte de aquí, se desenfoca? ¿Veis? Pues eso fue lo que hice. Esta galería de efectos es muy útil porque tú pones puntos donde quieres que la capa se enfoque o se desenfoque y te crea transiciones entre ellos. Esto se hace yendo a una capa y dándole a filtro, galería de efectos desenfocar, desenfoque de campo. Bien, una vez que me tenía a mí con un desenfoque acorde con la imagen, tenía que desenfocar también las partes del dibujo que no están en la zona enfocada de la imagen y las partes de las pinturas que no están enfocadas, o sea, que no están en la zona enfocada de la imagen. En el dibujo hice exactamente lo mismo, fui a filtro, galería de filtros desenfocar y veis que aquí yo ajusté para que no estuviera desenfocado el dibujo y que en esta parte ya estuviera desenfocado y en esta parte también. Con eso conseguimos más realismo y más integración en la imagen. Por otra parte lo que hice fue hacer lo mismo con las pinturas, veis que aquí tengo unas pinturas y aquí tengo las otras pinturas. Pues en una de ellas lo hice, veis que aquí no está nada desenfocado y aquí está desenfocado y con la otra hice exactamente lo mismo. Luego aparte me creé esta capa de tono y saturación la cual me da un tono un poco más naranja a la cara porque la verdad que tenía un tono muy rojizo y me parecía un poco extraño el tono rojo que tenía y bueno, eso simplemente una corrección. Y luego viene aquí lo que yo creo que es bastante importante que son las sombras. Bueno, bastante importante no, para mí es como lo más esencial de la fotografía, son las sombras. Sin las sombras para nada queda integrado bien el sujeto y ni los dibujos con el fondo. Veis como de esta manera parece que yo estoy flotando y de repente en cuanto activo la capa de sombras que he hecho, veis como ya todo adquiere un sentido y parece que de verdad estoy apoyado en la tableta. Y esto simplemente si yo desaparezco veréis como es la capa, veréis que es una capa muy sencilla, es simplemente crear una capa, ponerla debajo de la persona que está provocando esas sombras y con un pincel de color negro simplemente ir pintando debajo y tal. Hay que tener un poco de conocimiento de cómo se dispersa la luz para poder pintar de manera más realista, pero en esencia es eso. Luego hice lo mismo con las sombras de las pinturas, es muy delicado, simplemente unos pequeños toques de sombra por los lados a las pinturas para que adquieran un poco de volumen y resalten sobre la mesa, veis que aquí hay un pelín de sombra un poquito más oscuro que yo también he pintado de la misma misma manera que he hecho con el cuerpo. Y por último lo que he hecho ha sido simplemente darle una capa de consulta de colores que sería como una especie de filtro aquí para crear una capa nueva de corrección y dándole a consulta de colores. Y aquí tenéis como un montón de filtros para que probéis cuál es el que más os gusta. Y ya eso es todo lo que hice para conseguir esta fotografía. Bien, pues os he explicado chicos desde el principio, desde cuáles eran las fotografías que yo tenía al principio hasta el resultado final de la fotografía. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Si tenéis alguna dudita sobre cómo funciona alguna de las cosas que he hecho o cómo se hace alguna de las cosas que he hecho, me lo podéis poner por aquí por los comentarios y yo ya haré otro vídeo. Lo que pasa es que si me pongo a explicar cada herramienta que he utilizado y cómo la he utilizado en esta fotografía nos podemos tirar aquí muchas horas. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale like, así yo sé que os gustan estos vídeos y puedo seguir haciendo más vídeos de estos. Comenta lo que te apetezca, compártelo con tus amigos y así me haces un gran favor. Y si no estás suscrito todavía, pues oye, suscríbete que es gratis. Así que nada chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡A adiós! Ya sabes que tienes que comentar, soy guacamoler, ¿no? Así para entrar en el club de gente VIP del canal. Lo sabes, ¿no?